¿Qué tal pacharacos? ¿Cómo están? Y el día de hoy hemos tenido acá un personaje invitado que es acá mi amigo Bucano Acá está Bucano Bueno, acá estamos con mi amigo Bucano que ha venido acá a visitarme y vamos a hacer un videito porque está de moda las colaboraciones, ¿no? Último has hecho una colaboración con mi amigo Berra Erranda La cumbia para mi ex, ¿no? Para tu ex Claro, les conté mi historia La tremenda perrita La tremenda perrita La copita se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Amigos, hoy día les traemos un video súper creativo que nadie lo ha hecho, ¿no? que ningún youtuber lo ha hecho antes, ¿no? Exacto, exacto porque este video va a ser una videoreacción, ¿no? Innovando, creatividad al máximo Bueno, muchachos, si más no recuerdan yo he hecho unas cuantas parodias en mi canal junto con Bucano, obviamente, porque sin Bucano mis parodias no son nada eh... ¿Por qué? Mi roast Mi roast Dale like si quieren que haga mi roast Hicimos una parodia que se llama No quiere pacharaquearse No quiere pacharaquearse Dice que no toma soy Dice que no toma soy Dice que no toma soy Llevan dos años, ¿tiene cuánto? Un millón setecientas mil vistas Un éxito en toda la xenomédia Un éxito, lamentablemente ya no se pudo monetizar el video Pero fue un éxito Maldito copyright Nos puede regalar un poco el corito Bucano No quiere pacharaquearse Dice que no toma soy ¿Cómo dice? ¿Qué más? ¿Qué? Que sube Ya compre en H&M y yo trabajo en vigilancia Cance En ronche Dice que... Bueno, vamos a hacer la video reacción de este canal Que no sé cómo se llama este canal Dice... Matías, mucha diversión Bueno Hola gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video El chivolo está emocionado Está emocionado Una parodia de... De Conchkin Nos mete la madre, ¿sí? De una parodia de... De Conchkin Bueno, al parecer el muchacho no se acuerda de nuestros nombres Pero va a cantar la canción, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Chis me olvidé! Puta madre El chivolo todavía no se acuerda del nombre ¿Qué tan fácil es recordar Bucano, no? Es como cada muchacho famoso, ¿no? En la televisión sale acá el muchacho Sale ya... En latina, en latina En comerciales de gaseosa sale, ¿no? Gaseosa reconocida Nos quedamos que en el pata todavía no se acuerda quién canta la canción Bueno, no sé, vamos a... M*** 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 En music no, no existen las musica es reggaeto O sea, si tú no dices Finn HaRecords o Mambo kings M*** No el reggaeto Intoxicarse... Es que el chivolo... el chivolo le habia mandado a tener la ropa estaba volviendo ya amigos y aca el muchacho ya no se sabe la letra no? no se sabe la letra hasta para fumar ni nada mas y de ahi ya no se sabe la letra amigos no digan el canto bien yo canto algunas partes de la cancion aca esta aclaracion aca esta su aclaracion muchachos no crean que canto bien no por favor solamente este cantando algunas partes nada mas yo cante ahorita amigos quiero mas de mil likes para que ustedes pidan mas canciones nos ha retado un chico ambicioso nos ha retado que dice que si tiene mil likes el video va a seguir cantando otras canciones que piensas que el no quiere pacharaquerse tenga un cover no? el chico quiere mas la verdad me ha gustado su intencion muy excelente la verdad su interpretacion la altura de la voz es excelente no? asi amigos hice la pipi porque yo me orino aclara que se ha hecho la pipi porque el se orina y es muy cierto me gusta la sinceridad porque muchos de nosotros nos hemos orinado en la cama yo me he orinado en la cama esta que hace el remix el remix de la cancion oi seria como un remix no? con otro youtuber que seria? claro si quieren un remix del no quiere pacharaquearse con otros youtubers tambien? el lunes subi un video no, no subi pero ahorita lo pongo a youtube ya entendido me encanta me encanta porque el chico responsable esta subiendo videos todos los lunes no es como chiquihuelo que no sube videos como el que hace 3 meses que no sube videos como que yo no quiero subir videos pero el no este chico ya desde el colegio es muy responsable esta subiendo videos cada semana y me parece bien y amigos como ustedes gano pero osea dicen que tengo que utilizar algo pero no no tengo que utilizar algo osea uno cuenta mas o menos es lo que he escuchado dice dicen mis amigos que se puede ganar plata pero yo no quiero monetizarlo algo asi dijo no? osea el muchacho lo esta haciendo por amor al arte no? por amor al arte porque hay pocos youtubers que hacen eso no? todos lo monetizan todos quieren ganar plata en youtube hermano no? y no es asi que tal bujano? que te parecio este cover del no quiere pacharaquearse? que que? me parecia muy bonito la verdad es también muy gratificante no? que los chicos les guste y que vuelvan a cantar lo que hacemos no? osea de verdad no en serio no piensen que nos estamos burlando sino que nos dio un poco de risa pero que chevere que la gente le haya gustado la parodia y bueno si quieren que hagamos otra otro video otra parodia con bucano comenten aqui abajo o si quieren que hagan mi rose no? mi rose que hablaria sobre mi rose? no? chiqui huilo antes era chevere a que te copias desde barrio porque vos antes es a camaleon no? hable no me queso lo que escriben los haters mas o menos el rose es hacer una musica con todos los comentarios de los haters que te ponen los comentarios negativos los comentarios negativos asi que estaria bien no? y ahorita vamos a hacer una vamos a ver el video que grabamos con bucano vamos a ver que tal vamos a hacer una critica auto critica una auto critica ahi estoy en mi carrete molin entero aca esta mi voz con autotune ah yo tambien lo creo un robotito un robot parezco un robotito eso lo grabamos en en una mañana lo grabamos en una mañana lo grabamos en hangamos en hangamos en hangamos por el real plaza de hangamos de primaver de primaver al frente mi perro mi perro con limon aun esta aca aun esta vivo no lo mato la peribiru ahi esta el camaleon camaleon esta mas flaco ah si 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 esta mas flaco camaleon ah he engordado man un saludo para camaleones uy es el chiquito el chino pey ay mira camaleon wey esta flaco no? esta flaco ah esta mas flaco en la zorrilla tambien esta bien tu te llevo la balanza si si esta mas flaco si esta mas flaco he engordado he subido como 6 kilos 7 kilos bueno chicos hasta aca el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de darle like de comentar sobre todo de suscribirse y comentar cual ha sido la mejor parte que les haya gustado de este video asi que ya saben nos vemos en el proximo video asi que muchachos ya esta espero que les haya gustado la video reaccion pequeño videito aca con bucanek con bucano como te sientes estar aca? espero que me sigas llamando por la grava espero que venga pues hermano porque no viene bueno muchachos ya saben lo puedes seguir a mi causa como bucano en youtube como bucano y en instagram Ahí está, todo su rato se lo voy a dejar aquí en la descripción del video Para que lo sigan acá Bucano porque está sacando Está activo, está activo Dímelo chiquiulo Toda la semana está Bueno muchachos Espero que les guste el video y nos vemos La próxima semana o no sé El día que yo subo un video Y bueno, cuídense ¡Chao! ¡Chao!